Para empezar ahorita ya la Semana Santa, para esta nueva generación, ya no la toman como tal. Para ellos, que eran para los que somos de milenio anterior, milenio, ya no siglos, del milenio anterior, pues eran días de descanso, de estar y recorrer los templos. Teníamos otra mentalidad, otra formación, costumbres. Entonces, ahorita, no, ahorita los muchachos lo único que están esperando es que llegue la cuaresma para irse de vacaciones, emborracharse, hacer todo tipo de desmanes, cosa que nosotros, pues, no lo hacíamos. En cuestión de los alimentos, ni los conocen. Entonces, tú le hablas ahorita de que vas a probar el pipián, los chuales, la lenteja, los garbanzos. Pues no saben ni qué son, que las torrejas con miel, te preguntan que qué es eso. Realmente ellos, pero más bien pregúntales si nos afecta, si va a bajar la venta de marbuchas, de refrescos, de papitas. Eso es lo que consumen ellos. De 10 años para acá, más o menos, o 15, las ventas se han caído un 70, un 80 por ciento. Si antes pedías una tonal, lentejas, ahorita compras 100 kilos y se te quedan 50. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez. Para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.